Campos de algodón Rock adelante, rock atrás Paso detrás, paso izquierdo Apoyamos, punta, apoyo, acón, apoyo Punta, atrás y atrás Diagonal, juntamos, diagonal, juntamos Paso delante izquierdo Paso delante izquierdo Ya paso el cuarto 1, 2, 3, terminado el cross Y un wave 5, 6, 7, 8 Lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8